Todavía estudiaron una prepa pública. Se pueden acordar que recibieron la beca Benito Juárez a todos los jóvenes de preparatorias públicas. Esa beca no existía cuando nosotros llegamos a este gobierno. Esa beca la inventó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por un único motivo, que los jóvenes no dejen la escuela. Por eso les digo que esas cosas no existían. En mis tiempos esa beca no existía y les aseguro de todos los que estamos aquí presentes tampoco tuvimos esa oportunidad. Eso por parte del gobierno de México. Y ahora llega la gobernadora, que es la primera vez, la primera vez en la historia de nuestro estado que tenemos un gobierno distinto a lo tradicional. Es la primera vez. Y pone el ejemplo una vez más. ¿Con qué? Dándole computadoras por primera vez en la historia de Colima a todos los jóvenes de universidades públicas. Eso tampoco pasaba. Y ayer que estaban los chicos del Tecnológico de Colima, decía la directora que el Tecnológico de Colima es el primer tecnológico de todo el país en obtener una computadora gratis. Y el mismo ejercicio les puedo asegurar que lo tienen todas las universidades. En ninguna parte de nuestro país, en ningún estado de nuestro país, el gobierno les regala una computadora completamente gratis a las y los jóvenes estudiantes. Pero sí se nos llena la boca de decir que los jóvenes son el futuro y que los jóvenes y que confiamos en ellos. Pues yo creo que con lo que la gobernadora está haciendo el día de hoy con ustedes deja el precedente de que no es hablar por hablar o prometer por prometer. Porque promesas muchísimas, pero cumplirlas es algo distinto. Y yo cierro diciéndoles una cosa. Los gobiernos en el pasado, a los gobiernos en el pasado, les convenía tener jóvenes que no levantaran la voz, les convenía tener jóvenes que no le leyeran, que no investigaran, que no estudiaran. ¿Por qué? Pues porque ellos podían tener esta oportunidad amplia de seguir haciendo lo que normalmente hacían con el dinero público. Y nadie reclamaba. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno ahora? Invertir en la educación. Con la computadora, ustedes pueden tener acceso a toda la información que ustedes deseen. Y todos los días, normalmente todos los días, salen fake news del gobierno de México, del gobierno del estado de Colima, de la propia gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Pues ahora ustedes tienen la herramienta para no quedarse con lo que les dicen los mismos medios de siempre. Porque muchos de ellos siguen siendo patrocinados por los que ahora ya no están. Y como no se les da a todos lo que ellos piden, pues ahí es donde empieza ese negocio de estar inventando calumnias y de estar haciendo estos comentarios. Ustedes tienen esta herramienta y esta oportunidad magnífica de mantenerse investigando todo lo que pase día a día. Y ya por último, a las directoras y al director decirles que por parte del gobierno de México estamos ayudando a la Universidad de Colima a que tengan repetidores de señal, porque como ahora todos van a tener su computadora y internet puede que no abastezca. Entonces, si llegan a necesitar que las jóvenes y los jóvenes tengan más internet, que nos pasen el tanto para, por parte del gobierno de México, nosotros ayudarles con eso. Muchísimas gracias a todas y todos. Que tengan un bonito día. Muchísimas gracias. Nos inicio con María Fernanda Cacheo Ramos Miguel de Jesús Hernández Alcaraz Adolfo Alejandro Sánchez Claros Adolfo Alejandro Sánchez Claros Adolfo Alejandro Sánchez Adolfo Alejandro Sánchez